Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien ¿Cuál es el motivo de este video que comparto con ustedes? Nada más comentarles que No sé si muchos ya lo habrán notado No sé si lo habrán ya visto Anunciado ayer, no sé Hubo unos cambios ahí En la página de Metal Release Desgraciadamente Desgraciadamente Por motivos extraños a mí Se desactivó la cuenta La deshabilitaron totalmente No tengo razón del por qué O qué fue la causa No estoy muy enterado de eso Por más que investigue, no lo sabré Porque son hechos que no Se pueden saber a simple vista Este video nada más lo hago Para que ustedes sepan el por qué De Metal Release Bajó su número de likes Este, por qué empezamos de nuevo Para los que se acaban de integrar otra vez A lo que es Metal Release En la página de Metal Release Este, pues otra vez volvemos a empezar desde cero, ¿no? Quieran o no Si te da un poco de nostalgia Porque son cosas que vas logrando poco a poco Y a la mera hora, pues Se te Se te esfuma de volada, ¿no? Pero, pues eso no es obstáculo Para que volvamos a empezar Y para que disfrutemos de la música todavía Todavía queda mucho por recorrer Hay que empezar de nuevo Como bien dije Pero, pues no hay problema, ¿no? Espero que ustedes entiendan de por qué Hacemos... Bueno, por qué se hizo esto Este, ahorita está La página de Metal Release Con Cien Suscriptores Este, la empecé apenas ayer Y bueno No queda más que seguir adelante Y Y esperar los likes, ¿no? Esperar los nuevos likes Para que la página siga creciendo otra vez Para que Volvamos a este A disfrutar de la música como Como era antes Y hacer las cosas Como se deben Este En cuestión de videos Que voy a estar haciendo No voy a hacer ahorita videos Nada de videos Hasta que Tenga un número considerable De suscriptores Para que Me alcancen a ver Aún más, ¿no? Este, ahorita no No voy a hacer videos Hasta nuevo aviso Para que no No les extrañe A los que les preocupa eso Este Me voy a enfocar nada más En la página por ahorita Me voy a enfocar en Adquirir suscriptores Adquirir gente Amantes de la buena música Del metal Para que se unan otra vez Y podamos disfrutar esto Que iba tan chido Y que Pues desgraciadamente Tuvo que pasar esto La cuenta se desactivó De la noche a la mañana Bueno Fue en cuestión de minutos Precisamente ayer Estaba publicando unas cosas En la página Este Y de la nada Se desactivó Me la deshabilitaron X razón Desconozco la causa La verdad Pero Ni modos No puedo No puedo hacer nada Por el momento Sobre este aspecto Aquí abajo Les voy a dejar Este link De la página De Metal Release Ya la La nueva Se podría decir Para que la chequen Y le den like Si es que Les interesa Y si les iba gustando El ritmo de la página Pues vamos a A tratar de De complementarla otra vez De armarla bien Y este Y que se Que Que crezcamos juntos ¿No? Porque somos amantes De la música Y yo creo que Esto no es un obstáculo Para que yo ya no haga videos Yo ya no publique nada En la página Me deshaga de la página Totalmente No O sea Como lo dije ayer El show continúa Esto no se acaba O sea Esto no me va a detener Para que yo siga expresándome De tal forma Que le guste A la demás gente A través de la música O sea Esto no Esto no para aquí señores No No para aquí ¿Vale? Este Espero sus likes Espero que compartan Este video Para que la gente Se entere Los que estaban suscritos En En Metal Release Los nuevos suscriptores Que este Que están Que están por venir Se enteren también Este Si Como les digo Si Ayer si Si me agarró un poco La nostalgia Porque dije Bueno ¿Por qué no? El por qué Ya teníamos alrededor De 4000 suscriptores En la página Y créanme Que me sentía Orgulloso Me sentía pleno Me sentía feliz De que A mucha gente Le guste lo que hago Y desgraciadamente Pues tuvo que pasar esto Pero bueno Hoy es un día nuevo Hoy es otro día En el que Vamos a echarle las ganas En la página Y a todo lo que venga ¿No? Y si nos clausuran Otra vez Otra vez vamos a estar ahí Insistiendo como Como cuchillo de palo Por ahí dicen Pero bueno señores Este es un video corto Que les quería compartir Del motivo De por qué Metal Release Empieza de nuevo Vamos a tratar De echarle las ganas Lo mejor que se puede Adquiriendo suscriptores Likes Este Vamos a seguir con la música En fin Bueno Espero que se la pasen bien Y nos vemos en otro Próximo video Que yo les estaré avisando Cuando hago otro video Para Metal Release Mientras vamos a enfocarnos En la página Y Y a gozar de la música Que de eso se trata Vale chavos Cuídense mucho Y nos estaremos viendo En otro video de Metal Release Cuídense Y nos vemos en el próximo video